Reto de insignia la su enredadera 2 Está muy sencillo esto, eh Este sí, ese me gusta Esta insignia, está chida Me encanta Eso Ahí estamos Cientos Vamos a ver si es la primera Yeah, baby Vámonos, amiguitos Eso Yep, cientos Vientos, 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 vientos Ahí estamos Ahí está, y acá vamos Muy sencillo, ¿a poco no, amiguitos? Muy rápido Rápido y conciso Y macizo ¡Pam!